Las verdades duelen más que las mentiras, entiendes lo que pasa o te quedas al margen Triste pero cierto, igual que Hiroshima, las costumbres censuran experiencias Me vuelvo un puto faro cuando estoy distante, doy señal de alerta pa' no tener que hundirte Digo palabras que marcan sentencia, soy esa peseta que se vuelve flotante En esto de rap me siento un docente, no por dar lecciones sino por abrir mentes Pides consejos sabiendo lo que quieres, eso es que quieres, apoyo social Clavas la daga sabiendo que eres, un claro gesto de ato y moral Miro pa' arriba imaginando trayectoria, intento hacer camino para así calmar mi ansia Solo pido que te pares, solo quiero explicaciones Solo busco que me escuches, necesito que te alejes Solo pido que te pares, solo quiero explicaciones Solo busco que me escuches, necesito que te alejes